Arantana Batara Nigo 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 y y y y y y y y y Oh ma, ha, can you go, batara ni go, eh Igu bana begana, te beon tu cho ti Arantan jaga batara ni go, eh 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 eh, batara ni go, eh Jaga 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 batara ni go, eh Jaga batara ni go, jaga keigo, eh di batara ni go, eh Harantan jaga batara ni go, eh Keigo, eh di batara ni go, eh Lene sugasare, ang nga nyama sa gong nasoro na ha batara mbaranga Jaga lene sugasare, ang nga nyama, baga limon Eh jaga jaga soro na ha batara ni go, eh Harantan jaga batara ni go, jaga keigo, eh di batara ni go, ya Hey, 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 hey Que hijo nantes ya na patara nico ya Igu pane beka da, ikungu indiakon na Que lantes ya patara nico ya Ya carimbane beka da, ya carungu indiakon na Que lenta ña na batarán yagare ya Jaca batarán yagare fe Jaca batarán yagare la Que ya gare éti batarán yagare ya Aranta ña na batarán yagare ya Que nigo que éti batarán yigo Aranta ña na batarán yere ya ¡Eso era! ¡Queigo, queigo, queigo, queigo! Arantañana patarán llego ¡Queigo, eti patarán llego, ya! Arantañana patarán llere ¡Yaga, queigo, eti patarán llere! ¡Eh, eh, eh! ¡Igu, bane, begana! ¡Igu, nyo, ti! Eken, llego, eti patarán llego, ya! ¡Igu, bane, begana! ¡Igu, muindia, honga! Arantañana patarán llego, ya! ¡Igu, bane, begana! Arantañana patarán llego, ya! ¡Jaga, patarán llego, ya! ¡Jaga, patarán llego, oh, oh, oh! ¡Patarán llego, la sana magam! ¡Eti patarán llego, ya! ¡Jaga, patarán llego, la sana sola! ¡Jaga, patarán llego, ya! ¡Iy, eh! Son inkara, son inkara ¡Jaga, ngana llen, chirenga! ¡Sorona patarán baranga! ¡Jaga, ngana llen, mancharen, ya! ¡Sorona patarán baranga! ¡Allá, gara, yigo, sutagana! ¡Tike, nga, debem, marana! ¡Gelantá llena patarán llego, ya! ¡Ala, gara, yigo, sutagana! ¡Nanti, tunasuanyi, minike, nyubane! ¡Ike, lantá llena patarán llego, ire! ¡Ay! ¡Antakala, pambarunka, tendo, kasange, ngana! ¡Ala, ngana, patarán llego! ¡Jaga, ke, ngana llen, patarán llego, ya! ¡Igu, bane, begatara! ¡Igu, ngana llen, mancharen, ya! ¡Igu, mu, indi, ahonga! ¡Jajeti, patarán llego, ya! ¡Arantá llena patarán llego, ay, randón! ¡No, go, patarán llego, ya! ¡A, tere, mo, go, patarán llego, fe! ¡A, se, fe, mo, go, patarán llego! ¡A, se, fe, mo, patarán llego, ya! ¡A, se, fe, mo, patarán llego, ya! ¡A, se, fe, mo, patarán llego, ya! ¡Igu, bane, begatara llego, ya!